¡No! 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 ¿Qué sucede ahora? ¿Qué haces de eso? Oh, Dios. Tal vez tenían un mapa o algo que nos diga hacia dónde iban. ¿Cuánto más seguiremos con esto? ¡Tanto como sea necesario! ¿Dónde estaba su laboratorio? Oh, ella nunca lo dijo. Solo mencionó que estaba cerca del oeste. ¿Qué hacemos aquí? Así no somos nosotros. ¿Qué sabes de nosotros? De mí. Sé que eres más inteligente que esto. ¿En serio? Somos mala gente, Joel. Fuimos así durante mucho tiempo. No, somos sobrevivientes. ¡Es nuestra oportunidad! ¡Se acabó, Otis! Lo intentamos. Solo vámonos a casa. No. No iré a ninguna parte. Esta es mi última parada. ¿Qué? Nuestra suerte tenía que acabar alguna vez. ¿Qué estás...? ¡No, no! No me toques. Por Dios. Está infectada. Joel. Déjame ver. No quise que esto... ¡Muéstramela! ¡Oh, Dios! ¡Ups! ¿Verdad? Muéstrame tu brazo. ¡Esto fue hace tres semanas! ¡Me mordieron hace una hora y ya se ha puesto peor! ¡Esto es muy real, Joel! Tienes que llevar a esta chica a lo de Tommy. Solía correr con su grupo. Sabrá dónde ir. No, 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 no. Esa era tu cruzada. Yo no haré eso. ¡Sí, lo harás! Mira, hay suficientes razones para que debas sentirte un tan de un deuda conmigo. Así que llévala con Tommy. ¡Oh, mierda! ¡Cuidado, Solida! Oh, están aquí. Maldición. Puedo ganar tiempo, pero deben correr. ¿Qué? ¿Quieres que te dejemos aquí? Sí. De ninguna manera. No me convertiré en una de esas cosas. Vamos. No lo hagas difícil para mí. Puedo pelear. ¡No, solo vete! ¡Vete, maldición! ¿Elly? Lo siento. No quise que esto sucediera. ¡En marcha! ¡Sabemos que estás ahí! ¡Suelte tus armas y sal con las manos en alto! ¡Qué demonios! ¡No puedo creer que hicimos eso! Detente. ¡La dejamos morir! ¡Detente! No te alejes. Debemos movernos. Subiremos las escaleras. Quizá podamos salir desde allí. Solo sigue avanzando. Objetivo neutralizado. Mató a dos de mis hombres. Origeno. Entendido. Tú, ve por esa puerta. Tú, conmigo. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Pronto estarán aquí. Debemos movernos. dehámen. ¡No puedo creerlo! ¿Qué hacemos? ¡Joel! Lo tengo. ¡Lo tengo! ¡Cubran las salidas! Mantén la cabeza abajo. ¡Justo allí! ¡Cúbreme! ¡Estoy avanzando! ¡Oh, diablo! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Oh! Los tenemos rodeados. No lo hagan más difícil. No lo hagan más difícil. ¡Oh, mierda! ¡No me mates, amigo! ¡Por favor, déjame ir! Bien, bien, vamos, Eli. Voy detrás de ti. No te separes, vamos. ¿Qué hacemos? Joe, ¿cómo vamos a salir de aquí? Bien, pasaremos por ese pasillo. Mantente abajo, no sé cuántos más hay. ¡Cuidado! ¡Soldado derribado! ¡Lo tengo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lo hago! ¡Soldado caído! ¡Lo! ¡Gracias! Veamos qué encontramos. ¿Me viste? Sí, lo vi. ¿Y? Estuve genial, ¿verdad? Sigamos adelante, niña. Hay escaleras por allí. Mantente agachada. ¡Mierda! ¡Nos están siguiendo! ¡Maldita sea! ¡No! ¡Abajo! No hay objetivo. Repito, no hay objetivo. Hay un soldado por allí. Mantenga la posición y esperen refuerzos. Entendido. Seguiré en posición. ¿Cómo diablos puedes respirar con estas cosas? No estaba bromeando. ¿Los viste? No, el lugar está vacío ¿Estás hablando en serio? Pasaron por aquí No, el lugar está vacío 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 ¡Gracias! Algo se nos va a ocurrir. ¡Gracias! 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 ¡Eli! Estoy bien. ¡Eli! ¡Hey mira! ¡Aún funciona! Gracias por ver el video.